Este importantísimo tema, vamos hasta San Pedro Sula, muy buenos días. Muy buenos días Marcela, hoy amanecimos con toda la actitud de San Pedro Sula, amanecidos activados, y es que hay una causa que nos mueve a movernos y es la lucha contra el cáncer de mama. Me encuentro en este momento con Sandra Alvarado, quien está aquí apoyando esta actividad, va a haber una zumba aquí en el Boulevard de los Caminantes. Sandra, ¿por qué apoyar estas causas? Buenos días. Muy buenos días, saludos a todo Honduras, amanecimos activados, así como dices tú, con buena actitud, con la energía cargadísima, y aún más la venimos a cargar aquí esta actividad en el Boulevard de los Caminantes. Es un previo, déjame contarte, porque el 13 de octubre, el sábado 13, vamos a hacer la caminata y también la carrera. Los que quieran correr, corren, los que quieran caminar, la pasan también igual de bien. Aquí en el Boulevard de los Caminantes, los fondos que se van a recaudar son a beneficio de una organización, ¿verdad?, que es la lucha contra el cáncer de mama. Obviamente ahorita no se va a dar el nombre, sino ese día. Así que estamos haciendo un previo para movilizar nuestro cuerpo, decirles qué actividades vamos a tener, y déjame comentarte también, para toda esa gente hermosa que va a estar con nosotros, vamos a tener juegos como la rayuela, el zig zag, el huevo y la cuchara, prueba de equilibrio, pecha tierra, el hula hoop, que son juegos tradicionales que hace mucho tiempo pues han dejado como, los han dejado así a un ladito, y la idea es activarlos de nuevo para que nosotros la pasemos súper bien. Sandra, y es que además de apoyar esta buena causa, que es la lucha contra el cáncer de mama, con el ejercicio estamos promoviendo un estilo de vida saludable. Así es, la idea es prevenir más bien. Si yo mantengo un estilo de vida saludable, obviamente me voy a enfermar menos, y voy a tener mucha más salud, entonces la idea es prevención, así como lo decías tú. Esta mañana venimos con toda la energía para que la gente se una a esta zumba y puedan apoyar la causa. Por favor, vénganse aquí al Boulevard Los Caminantes en San Pedro Sula, todos los días estamos activando también, hoy es especial, y también mañana vamos a tener una charla que está encaminada a esos estilos de vida que tanto andamos buscando nosotros. No necesariamente tiene que ser movilización, sino con cambiar, ¿verdad?, la rutina de qué es lo que estoy comiendo, qué es lo que estoy escuchando, qué es lo que estoy leyendo, todo eso cambia, entonces eso es calidad de vida, eso es lo que pretendemos. Muchísimas gracias, Sandra Alvarado, por habernos brindado un poquito de lo que va a ser esta caminata del 13 de octubre y también esta previa que tienen aquí con una zumba que se va a hacer esta mañana aquí en el Boulevard Los Caminantes para ya desde ya ir apoyando esta actividad que sabemos que el cáncer de mama, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, no ve distinción de raza, no ve distinciones de nivel socioeconómico, nos puede afectar a cualquiera, así que nunca es tarde para venir a apoyar estas causas, así que Marcela, regreso con usted, nos quedamos aquí bien activados haciendo suerte.